Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Ojalá que les guste. Como ya lo vieron en el título, vamos a hacer un escritorio. Un escritorio o una mesa para uñas. Y para esto, recuerden que la madera que uso es madera reciclable. Entonces, fuimos a traer la madera. Aquí donde yo vivo hay fábricas. Estas fábricas desocupan las tarimas y las dejan a un lugar como un almacén. Y el dueño del terreno las vende y pues ahí hay variedad de todo, ¿verdad? Entonces fuimos a traer unas. Miren, como pueden ver, nos ya encargados. Y ahorita les voy a enseñar qué es lo que voy a hacer con ellas. Pues como ya lo vieron, un escritorio o mesa para uñas. Entonces, para que se queden a ver el video. Y ojalá que les guste. Está bien grande el lugar, bastante tarimas. Pero, yo ocupo una en especial, pero no. Estoy viendo que no abre. Entonces, pues vamos a optar por buscar. Las que estén mejores. Miren, igual que se comporta esa. Y aquí donde yo. Ahora. Y otra. Mírala. Miren, igual venden estos. Son como cajones para. Sé más que como para herramientas. No sé qué traen aquí las fábricas, pero. Están con ganas. Con este caliente. Se me corre una mesita. Qué bule. Bueno, vamos a empezar. Vamos a cortar. Ya desarmamos las. Las tarimas que vimos otra vez. Y las vamos a cortar. A. Tres centímetros. A tres puntos en un con. Y. Y. Tres centímetros. Tres centímetros. Amarán. la cortadora no ocupas una cortadora en especial son dos prensas un ángulo la sierra pues es una sierra de mano o de una mesita no tengo para cepillar la madera pues hay que darle una buena lijada no tengo para cepillarlas pero si las dejamos con esta lija es de grano 80 y así es como van quedando duras es la misma pero una lijada y una no está lijada así es entonces voy a lijar todas y ya ahorita continuamos con el video para que vean como queda ya el cuadro armado ahora vamos a cortar el marco de lo que va a ser la mesa vamos a a cortarlo midiendo estas dos o sea que si la mesa va a ser de un metro va a ser de 96.2.3 ahora lo que vamos a hacer es como en esta madera en muchas de las ocasiones no no voy a mi pareja lo que hago yo si la quiero de 7 y esta mide 9, 9.5 primero hago una medida digamos que de 8 centímetros y luego lo vamos a reducir a 7 centímetros y así es como va a quedar un poquito más más derecha más va a medir yo creo que lo más exacto 2,6 a 8 ahora lo voy a cortar lo voy a reducir otro centímetro para que ya quede a 7 pero la vamos a voltear para que así pueda quedarlo más así pueda quedarlo más excepto que se pueda le vamos a hacer dos una buena lijada para que queden como estas ya quedaron bien lijadas ahora vamos a a empezar a armar esta es la estructura de la mesa ahorita vamos a armar las patitas y esas las vamos de una vez a clavar aquí a armar que nos vamos a cortar esta es la segunda esta es la 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 que se que es y así es como va quedando toda la ya quedó la estructura de la madera falta lijar para emparejar todo y rezanar porque va a ser en color blanco solo falta la tapa de arriba y así es como va quedando en la parte de arriba va a llevar un pedazo de MDF de 5.5 milímetros y es el que voy a llevar, le puse unos refuerzos para que quede así es como va quedando y ahora más vamos a detallar, voy a alzarlas para pasarla a pintar para todos estos hoyitos que se oyen ahí yo ocupo un producto que se llama rezanador para tapar todos esos hoyitos esas imperfecciones y es este, lo venden en la ferretería rezanador para madera color pino todas esas orillanas se alcanzan a ver estas cuando no las rezanas cuando no le pones el rezanador digo es un consejo lo que hago yo al principio pues no, no sabía verdad pero al pintar y más si es en color blanco al pintar eso pues no se cubre por completo entonces lo que hago yo es ponerle rezanador en toda la orillita miren, así más o menos a ver así por todo el orillito, a todo alrededor y ahorita que la pinte van a ver que si va a agarrar la pintura bien porque va a tapar ahí y va a sellar el canto quedó toda rezanada ahora hay que esperar unos unos veinte minutos y para poder volver a lijarla y ya pintarla pues ahí ha quedado ya seco el rezanador ahora vamos a lijarla para ya pintarla lo vamos a pintar y a ver como nos queda aquí se quedó la mesa lo que hace un rato era esto se convirtió en un escritorio o una mesa para aplicación de uñas ya no habrá falta secar y la entregamos como la ven así que si les gustó el video amigos compartanlo y los que no están suscritos suscríbanse vamos iniciando el canal así que ojalá lo apoyen y estaré subiendo más videos adeus ¡Gracias!